Pero qué poca vergüenza. Pero bueno, eso es lo que se cree. Desde luego, siempre ha habido un decor, una decencia. Yo no sé, yo no sé dónde vamos a ir con los hombres de hoy. La verdad es que me he sentido como un pastel en un escaparate. Y además sucio. O sea, hija, me lo imagino. Pero tú no te vas a preocupar porque tú no tienes culpa de nada. Tú estás en tu casa y tú en tu casa te puedes poner de la manera que quieras. Siempre dentro de una moralidad, pero como quieras. Ah, es que yo llevaba postura muy normalito. Seguro. Y seguro que mi hija se cree que el tío ese es un ángel. ¿A que sí? Porque es tonta. A esa cualquiera le toma el pelo. Esa sí que es tonta. Pero tú me vas a prometer que me vas a contar todo y me vas a tener al tanto de todo. Tú me preocupas. Aquí le traigo un laxante. Pero no me tome más de dos gotas a la vez. A ver si se me va a poner mala. Vale. Anda, mira, Isabel. ¿Ves cómo leer el periódico siempre viene bien? Mira, hay un concierto de Antonio Romero. ¿No te gustaba? ¿Antonio Romero? Muchísimo. ¿Qué está de gira? Eso parece. Pues yo tengo todos sus discos, ¿sabes? Lo que pasa es que en directo nunca lo he visto. Y mira que Marina me ha dicho que ha estado aquí, en el hotel. Pues el concierto es pasado mañana. Ay, pasado mañana. Y tan cerquita. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va la vida? ¿Y qué andabais? Pues nada, que... que Antonio Romero por lo visto canta aquí. ¿Y que teníais intención de ir? Anda ya, ¿quién ha dicho nada de eso? Solo que él sabe que a mí me gusta y me lo estaba comentando. Y yo también. Te regalé el disco. Pero no, ven por acá. Anda ya. Cállate la boca. Mira. Fíjate. Si ya ni siquiera quedan entradas. Así que aunque quisiera él. Ay, fíjate que desastre, Dios mío. Ay, 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 Dios mío. ¿Qué? ¿Qué barribaridazo? Perdone, no soy un mono de feria, ¿eh? Pues claro que no, chica ronqui. Le han dicho algo así. Lo que pasa es que hay algo en ti, no sé, que no me cuadra. No me termina de... Ay, claro. ¿Y si te quitamos las gafas? Las gafas no, ¿eh? Pues estaría guapísimo. No, por favor. Oye, que sos y que antiguo. ¿No tiene lentillas? No, no tengo lentillas. Además, las gafas forman parte de mi personalidad. Dice que es parte de su personalidad. Oh, Dios mío. Lo que hay que escuchar. Bueno, pues ya me dirás tú qué hacemos con él. Porque no sé, no sé qué hacer. Ay, si le cambiamos la raya de lado, ¿eh? Mira, ya este la pasa. Parece que le ha dado un aire. Ay, no me extraño. Qué guapa. Qué guapa está. Yo así algún día me opero. Quiero estar como ella. ¿Qué? ¿Te gusta tu novia, eh, ladronzuelo? No, no es mi novia. Es la de mi hermano. Pues que no se te tu hermano de las miraditas que le echas. Igual un día te deja nenuco. Hola. ¿De qué os estáis riendo? De nada. Nada. ¿Vamos? Sí. Sí, sí. Sí. Monse, ya abro yo, ¿vale? Pero otra vez, ¿sáquil? Ya va de menos. Guasón. Anda, ¿estás sola? No, estábamos en su habitación. Entonces no me ha desnudo, ¿no? No, mejor será que no. Sofía, he estado hablando con un viejo amigo mío, un cocinero bastante importante, que hacía mucho que no veía, y he quedado con él para comer mañana. ¿Va a cocinar para él? No, en realidad no. Va a venir con un grupo de amigos a probar la carta de hotel. Y bueno, le he dicho que nuestra carta es mucho mejor que la suya. Siempre estamos picados. ¿Y por qué no lo cuentes a mí? Te lo cuento porque quiero que me acompañes. ¿Y qué pinto yo en una comida donde vais a estar hablando solamente de si le pongo o le quito sal, de si se pica, de si no, que si le dejo o no la salsa? Perdona, pero no somos tan aburridos, ¿eh? ¿Ah, no? No. Ya. No, pero es eso, es que es buen amigo, le he hablado de ti y me gustaría que te conocieran. ¿Te hace ilusión? A mí me hace ilusión todo lo que sea no separarme de ti, pero sí me hace ilusión que mis amigos conozcan a la mujer con la que estoy. Que no corra, ¿eh? Que no corra, ¿dónde? Que voy contigo, ¿eh? ¿Y por qué no me lo has dicho antes cuando me has llamado por teléfono? ¿Qué pasa? ¿Que no me crees cuando te acabo de decir que te echaba de mena? ¿Ves? Ahora yo sí me puedo ir. Anda. Te veo luego, ¿entonces? ¿Se ha ido ya? No me digas que no has salido porque estaba aquí Alberto. Es que no quiero molestar, cuanto menos me vea mejor. Bueno, sé de verdad que es tontería. Bueno, voy a ver qué me pongo. ¿A dónde va? Que me ha invitado a Alberto a una comida de degustación en el hotel, es como una presentación en sociedad, ¿sabes? Anda. Y bueno, te voy a arreglar. ¿Y qué te vas a poner? Ay, me ayudaría a elegirlo, Montse. Es que yo con la ropa de verdad que tengo un gusto malísimo. Hombre, claro que sí. Ahora venga, ¿vale? Venga. Ya estoy aquí. A ver, a ver qué te parece. Mira, este. No lo veo claro. ¿No? A ver este otro. Este es mono, ¿no? Un poquito clásico, ¿no? Vale. El negro siempre, ¿no? Muy serio. Y el verde. Pero no tienes así ninguno más de fiesta. No, estos son los mejores, lo que hay, hija. Pues habrá que ir a comprar algo, tienes que estar radiante. Ay, pero de verdad que me va a ayudar a elegirlo, Montse. Ay, claro. A ver, eres mi mejor amiga y voy a hacer lo posible para que todo salga como la seda. Es más, te lo voy a comprar yo personalmente. Ay, qué bien. Hay que ver el hombre ese metiéndose conmigo de esta manera, ¿eh? No, no, Pablo, no se ha metido contigo. Simplemente el pobre intentaba hacer su trabajo. Ah, o sea, su trabajo es humillar a la gente. No, no intenta humillarte. Simplemente ha sugerido que podías estar más guapo sin gafas. Solo eso. Mira, Sandra, ese hombre me ha humillado porque yo he llevado a gafas. Bueno, vale, vale, vale. Vamos a dejarlo, ¿eh? No vamos a hacer una cuestión de estado ahora de todo este tema. Lo importante, Pablo, es que ya estamos dentro. Y que tenemos que hacerlo muy, pero que muy bien. Toma. ¿Tú también crees que estemos sin gafas? Pues no sé. Quítatela. Quítate las gafas, Pablo. A ver. ¿Sinceramente? ¿A qué no? Estás mucho más guapo sin gafas. Pues que sepas que no me las voy a quitar nunca, ¿vale? Vígame. Adiós. Pablo, ¿qué haces? Nada. Estaba buscando el CD de contabilidad, que no sé dónde lo he metido. Ay, qué cabeza la tuya, ¿eh? Estaba por aquí, pero no... Sí, sí, claro, claro. No sé, no sé, no sé. ¿Qué te parece si repasamos hasta la hora de comer? Que ya solo nos queda un día. Vale. ¿Sí? Sí, claro. Venga. Vamos allá. Empezamos con una pregunta de química. ¿Eh? Vale. Difícil. Difícil. Allá va. Según sus propiedades, ¿qué tipo de cristales hay? Tiempo. Uf, esto siempre la fallo, ¿eh? Ya, ya, por eso. Hay cuatro tipos. Sí. Están los iónicos, los covalentes, los moleculares y... ¿Y...? Y la cuarta nunca me sale y... Pablo, mírame, mírame, mírame. A ver, tus gafas son metálicas. Sandra, mis gafas son de pasta. ¿Y qué le pasa a mis gafas? Que ya lo sé que son de pasta, pero imagínate que son metálicas, ¿eh? Tus gafas metálicas tienen cristal. Relaciona. ¿Cristal? ¿Metálico? Claro. Es tan sencillo como eso. Bueno, y que sepas que si nos hacen esta pregunta en el concurso, te señalaré muchísimo las gafas para que caigas en la respuesta. Claro, claro, claro. ¿Cristal es metálico? ¿Cristal es metálico? ¿Cómo has podido ser tan tonto? Sí, es más fácil, además. Vale. ¿Ensayando? Hola. Hola. Sí, sí, aquí estamos. ¿Nos vamos a comer? Es que nosotros habíamos pensado quedarnos ensayando un poco. Es que mañana es el examen. Ya, Pablo, pero podemos seguir luego, ¿no? Después de comer. ¿Por qué no te vienes? No, yo prefiero quedarme en casa. Es que he quedado ahí con Norma. Pero ahí, pasarlo bien y besaos así. Venga. Adiós, adiós. 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 Adiós.